hola cómo están este ok el vídeo esperado el vídeo que les había hablado cómo ponerle la correa a tu perro aún cuando tu perro es hiper activo aún cuando tu perro es tranquilo o como sea hoy te voy a enseñar cómo ponerle la correa al perro cómo abrir la puerta cuando ponemos la correa sin mencionar el nombre del perro entonces quiero que se fijen en todos los detalles primero que nada porque usualmente eso es lo que pasa cuando agarran la correa rapidito el perro comienza a correr por ahí a querer saltar saltar y todo es emocionado que vaya a caminar esto fue creado esto fue creado por nosotros nosotros mismos los humanos porque nosotros comenzamos vamos a caminar vamos a caminar y le creamos esa emoción al perro esa 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 emoción esa emoción de salir afuera de ir y entonces cuando ponemos la correa el perro está todo esto saltando ponemos la correa y cuando salimos el perro adelante jalando y jalando para evitar todo eso para sacar un perro completamente calmado de la casa esto es lo que tenemos que hacer ok aquí tengo mi perro que obviamente está súper calmado entonces para poner la correa tenemos que esperar que el perro esté calmado ok super calmado vamos y ponemos la correa y que es lo que pasa lo primero que pasa es el primer error es que cuando ponen la correa creen que el perro ya está calmado y entonces lo que hacen es que ok vamos para nada tenemos que esperar a que el perro se calme completamente a que quede algo más como esto así que tenga la correa puesta pero que no esté jalando como logramos eso con paciencia con ejercicio diario ejercicio diario cuidando de que no el perro no esté saltando ni nada de eso cuidando de que el perro no 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 se emocione como lo logramos esperando esperando sencillamente le ponemos la correa aquí está el otro ok le ponemos la correa y cuando le ponemos la correa de esta manera ok calmadito ya la cola ni se estaba meneando ni nada hasta que esté calmado calmado completamente mejor si está sentado cuando ya esté calmado totalmente entonces ponemos la correa esto para mí me tomó un segundo pero cuando es primera vez toma hasta 20 minutos estar esperando pero eso es bueno porque ahí se cansa el perro se cansa mentalmente y ya cuando sale afuera ya es cuestión física que va a ser mucho más fácil viste eso entonces se levantó se levantó el perro lo volvemos a sentar otra vez porque porque tiene que esperar tiene que esperar tiene que estar así tiene que estar completamente calmado para que tiene que estar así tiene que estar completamente calmado ahora mira eso es lo que queríamos lograr cuando esperan cuando esperan ahora es esperarse hasta ese momento hasta ese momento cuando ya está completamente calmado y no tienes que tener miedo de ok ya se calmaron voy a agarrar la correa con un poquito de miedo no nada de inseguridad agarrar la correa porque sos el líder ok sos el líder sos el que decide qué es lo que se va a hacer y segundo paso ya cuando el perro está bien calmado esta es otra cosa que que trigger que impulsa al perro a aportarse bastante hiper bastante hiper activo esto 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 motiva al perro bastante entonces como un reto como un reto abrirse cerrar la puerta abrirse cerrar la puerta el seguro de la puerta para que el perro se emocione y poder retar ese espacio del perro donde está ahí más que quiere quiere salir quiere salir quiere salir y a todo esto tu perro va a estar queriendo salir queriéndose ahorita vamos ahorita vamos si es necesario le pones el pie a la correa para que no no salga si es necesario si no pues solamente lo tienes ahí a que se esté calmado completamente quiero que esto se entienda pero súper bien el perro calmado totalmente así como está ahí abrir la puerta la cerrás abrir la puerta la cerrás haces este ejercicio cuantas veces sea necesario haces este ejercicio pero lo repetir y lo repetir y lo repetir hasta que el perro esté completamente calmado como este vamos a acercarnos un poquito más esto es para retarlos un poquito más a estar cerca de la puerta ahora que pasa cuando están cerca de la puerta cuando les enseñas que la puerta no significa emoción te ahorras de un perro perdido porque porque cuando ellos ven la puerta abierta se disparan y se van y perdiste tu perro pero cuando les enseñas que la puerta no es para emocionarse no es para salir corriendo entonces ahí te ahorras de mucho aquí está la puerta abierta solo un pequeño push un pequeño push y eso es todo las primeras veces te va a tocar hacer varios push varios empujones hasta que te entiendas las primeras veces seguramente vas a tener que pararte sobre la correa y esperar que tu perro jale y tenerlo ahí por mucho tiempo 10 20 minutos pero eso va a cambiar todo a ver quiero que este esté aquí y este así y este este ejercicio de tener la puerta abierta a los perros frente a la puerta y estar calmado esto lo tienes que hacer todos los días todos los días hasta que se acostumbren hasta que llegue a esto donde no se estén meneando donde las correas estén sueltas completamente y después de eso lo que puedes hacer es cerrar la puerta y quitar las correas no hay necesidad de ir a caminar ahí mismo no hay necesidad lo que estamos es lo que crea ya se puede emocionar pero la correa es algo serio para él cuando le puse la correa se calmo todo calmado y todo tranquilo cuando le quité la correa cuando le quité la correa porque estamos trabajando ahorita entonces ellos tienen que respetar eso cuando le quité la correa pues ya pudo hacer lo que él quería entonces eso todos los días todos los días así tu perro sea muy hyper todos los días vas a hacer este ejercicio antes de ir a caminar antes de y lo puedes hacer 2, 3, 4 veces poner la correa ok en un perro tranquilo cuando esté completamente tranquilo en tu perro le pones la correa y venís y lo rectasco en la puerta y a todo esto yo no les he dicho el nombre tal vez les tenga un comando o cualquier otra cosa vamos o lo que sea pero no el nombre porque el nombre se ocupa para cariño y para comida solamente entonces ya cuando está listo ya cuando está listo para ir a caminar quien sale primero quien sale primero el humano entonces el que tiene que salir ahora primero soy yo y así invitar al perro a salir de esta manera necesito necesito que los dos caminan por el frente eso es invitarlo a salir eso es cuando eso es cuando cuando se casa al perro a caminar ahora cuando venís de caminar lo mismo abres la puerta y invitas al perro invitas al perro a entrar a la casa ok así sencillito y para quitar la correa esa es la otra cuestión para quitar la correa ya dentro de la casa ok yo los dejo sueltos porque obviamente me hacen caso pero en los primeros días te va a tocar para quitar la correa del perro después de haber venido de caminar porque aquí está el error aquí es donde el perro salió a caminar una hora regresa y se orina aquí es donde pasa esto es donde pasa aquí mismo entonces haces que el perro se siente se quede así calmadito como estos para quitar la correa eso es para quitar la correa para poner la correa y quitar la correa es lo mismo así es que el perro se siente se quede calmado completamente y después le quita la correa el error número uno es viene de caminar el perro entra primero y nomás así como entra le quita la correa y que salga corriendo por toda la casa no yo entre primero yo soy el dueño de la casa yo mando en esta casa yo estoy a cargo de esta casa y yo los invito a ellos a entrar y para quitar la correa va a ser en mis términos a mi tiempo que ellos se relajen completamente y el que se relaje primero cuando tengo cuatro cuando saqueamos a caminar los cuatro el que se relaja primero a ese le vamos a quitar la correa entonces el otro invita al otro y el otro invita al otro así entonces ya que están completamente relajados entonces ya vamos y quitamos la correa pero ya cuando estén completamente relajados no cuando cuando estén saltando todavía entonces hay que esperar so la caminata yo recomiendo caminatas de media hora 45 minutos pero esto también puede comprender ese tiempo ¿por qué? porque te va a tomar un tiempo que el perro aprenda esto si lo haces todos los días en una semana ya lo aprendió fácilmente pero eso poner la correa despacio bien despacio cuando el perro esté completamente calmado y hacerlo esperar frente a la puerta esperar no hay nada de malo con que el perro espere ahorita por ejemplo ya le quité la correa a uno y el otro todavía sigue con la correa puesta el otro no estaba supuesto salir en el video pero vino ok perfecto entonces aquí tenemos dos ejemplos este el que está súper relajado este el que está atento y el que está atento va a ser el segundo en quitarle la correa está atento si está bien pero el primero recibió su recompensa por estar relajado ahora el segundo vamos a poner la correa primero en su lugar y ahora la correa del segundo ok mira eso mira eso él ya sabe él ya sabe que la correa al quitarle la correa ya puede hacer lo que quiera pero es en mis términos todo tiene que ser despacio y para ponerle la correa como te dije no vas a tener que llamarlo Rufo Fonsi o como sea no lo llamas si ya saben si cuando ven la correa se ponen locos y esto aquello lo otro que quieren salir a caminar perfecto entonces aprovecha ese movimiento que se está enloqueciendo y todo lo haces que se siente que te espere que vea la correa que te espere que te espere te va a tomar hasta 10 minutos hasta cuando ya sea calmado completamente le pones la correa pone la correa despacito y otra vez aquí lo haces esperar y lo retas lo retas con esto así si en este momento quieres salir afuera te paras en la correa y que se acostumbre a tener la puerta abierta que se acostumbre a tener la puerta abierta una vez que ya se haya acostumbrado a tener la puerta abierta que no necesitas pararte en la correa ya puedes sacarlo también y ves aunque aún así estén súper entrenados siempre quieres salir primero un pequeño jalóncito nada más pequeño jalóncito con dos dedos un pequeño jalóncito se sienta salgo yo primero salgo yo primero y luego no tiene que ser instantáneamente no tiene que ser instantáneamente es que ya ahora que salga no ahí que espere ahí que espere yo digo cuando sale y si te das cuenta el otro está allá pero como no tiene correa no tiene actualización de salir no sale ahora vengo de caminar voy para adentro lo mismo despacio todo se hace despacio sin ninguna prisa tengo que cerrar la puerta no quiero que se metan la moto no quiero que se metan un ladrón lo que sea boom y vamos a quitar la correa en este proyecto porque está tranquilo porque está calmado si no estuviera calmado sigo esperando sigo esperando hasta que se calme me relajo yo al relajarse el humano se relaja el perro así así como ya está relajado entonces voy y vengo y quito la correa sencillito el próximo video es como caminar los allá afuera después de haber practicado y aprendido esto hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.